Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. ¡Cubia! ¡Y de la buena! ¡Rodrigo López para ti! Él trabaja mucho para que no le falte nada, en su nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas lo esperan y él siempre muy responsable. Pero ya siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Ella quisiera decirle, ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hablen de amor. Él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que duelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ya siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Ella quisiera decirle, ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien cómo ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que duelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta un beso, le hace falta un beso. ¡Combia! ¡Uepa! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Está bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo, y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. ¡Qué cumbiazo! ¡Qué cumbiazo! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Está bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo, y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Gracias.